En este caso las señales mix R y L entran directamente en forma digitalizada allá hacia mi procesador y el procesador va a generar una RFA y una ILS que son señales de salida analógica, las mixers ¿verdad? estamos mezclando ¿de acuerdo? luego tengo un control de MUT el control de MUT viene del procesador principal este control de MUT viene del procesador principal, camina por acá hay varios sistemas y lo que hacen es tirarme esta línea directo a tierra o sea que el audio no salga por acá esas son las salidas ya de en este caso de mi ¿cómo se llama? de mi DVD ¿verdad? luego tengo una línea llamada IS-OUT que viene directo del este procesador de sonido que viene del DVD o sea del DVD o sea del DVD se genera la RF de la RF bajamos hacia esta línea que se llama IS-OUT la línea IS-OUT es el nombre directo que se le pone al sistema de comunicación SPDIF que es la línea de puerto O y vean que todo prácticamente se hace acá en este procesador ¿está bien? prácticamente todo está en el audio y procesador ¿está bien? también recibe la información digital la preamplifica y la pasa hacia las salidas mezcladas ¿está bien? y también recibe toda la información analógica la mezcla tiene control de volumen etcétera antes de ponerla en el en la línea de salida en líneas específicas de salida el audio digital no se está procesando aquí acuérdense que nosotros estamos teniendo que la etapa de audio digital viene directo de la tarjeta digital o sea el DVD genera audio digital ¿está bien? ahí aparece en esa tarjeta el convertidor en SPDIF y lo tira directo a la línea óptica o sea este procesador solo toca la etapa analógica la etapa de mezcla la etapa de control de audio ¿está bien? nada más y es controlado en este caso por la ETROM y el procesador ¿de acuerdo? por medio de las líneas que reciben el nombre de D i i i i y i nada más entonces vamos para abajo a donde está el extremático para determinar que vamos a hacer de medidas lo primero va a ser ubicar un sintonizador de canales yo voy a trabajar con el sintonizador y voy a poner señal de televisión luego que tenga la señal de televisión está teniendo problemas técnicos